Música Estamos celebrando el noveno aniversario de Noche de Viernas Es la imagen de la tele Es un espectáculo que tiene nueve años, cartelera Es una rara, pero no es cierto De estos nueve años, de 20 épocas del año Pues hacemos este espectáculo Que se llama Noche de Leyendas Es un recorrido a pie y gozo en el Centro Histórico Y bueno, en este espectáculo le vamos a hablar a la gente Acerca de las leyendas de la ciudad de Jalapa Y bueno, en esta ocasión hemos preparado para el público Cinco recorridos especiales El primero de ellos va a ser este viernes 15 Y las otras veces van a ser 30 de julio, 6 y 7 de agosto Como ya les dije, es un recorrido especial Vamos a tener leyendas de diferentes partes del mundo Vamos a tener música en vivo Y vamos a tener, pues por ahí, algunos Algunas sorpresas y otros regalos Bebidas y espirituosas incluidas en el recorrido fiscal de Oaxaca La ayuda de Oaxaca Y bueno, pues, les invitamos para que nos acompañen A esta celebración del Número de Cero de Noche de Leyendas Haciendo este viernes Es un espectáculo para toda la familia Es un fin de semana Después dejamos un fin de semana libre Porque va a haber otra actividad que se hace aquí en la calle Organizada por el Ayuntamiento de Jalapa Después nosotros retomamos 30 y 31 de agosto Y nuevamente 6 y 7 de agosto se puede decir Durante todo el periodo reaccional, el fin de semana Estamos haciendo este espectáculo Bien, el espectáculo Voces del USB El Parque Sedeño se lleva a cabo en lo que es el Parque Lineal de Zalapa Sedeño Que es un recorrido por la orilla del río Que termina en lo que es la Hacienda Lucas Martín Y bueno, es un espectáculo que va acompañado de cuentos, de hitteres, de física en vivo Son 5 cuentos los que se cuentan durante este recorrido Y en todos los cuentos donde se aborda, sobre todo el papel humano frente a la naturaleza Cada uno de los cuentos de alguna manera plantea un recorrido Entre el humano, de alguna forma irracional Conviende su entorno, afecta el entorno Y a partir de ese cuento tratamos de sensibilizar lo que es la forma humana de interacción Y sobre todo con la naturaleza, que finalmente no hay un reparo La naturaleza aparentemente no se puede defender de esta manera de interactuar del humano Salvo a través de los cambios climáticos y los desastres que se generan Y es por ello que a partir de Voces del Río Sedeño se busca sensibilizar en temas de ecología De cuidado del medio ambiente Y bueno, de lo que es el impacto ambiental que generamos como plaga humana que estamos en este mundo La temporada de Voces del Río Sedeño son 6 funciones Ya se hizo la primera El sábado pasado tenemos precisamente este sábado la siguiente función Y tendremos 4 funciones más, lo que es lo largo del año Estamos hablando de funciones que duran 2 horas Así que se recorren prácticamente un kilómetro Y es para toda la familia, es entrada en la cuenta Y se hace gracias en alianza con la asociación civil Cuidadores del Río Sedeño Y bueno, llevan muchos años cuidando esa parte natural del entorno Y vamos a apoyar un grupo que se llama Los Chareques Y son caroches Y bueno, hay unas décimas que se han hecho especialmente para ese lugar Particularmente para ese lugar Que bueno, son retomados en ese recurrir Y se dan a conocer Décimas que han escrito conocidos jaraneros O bueno, de muchos músicos Y que finalmente se vuelven ya patrimonio del lugar Porque en la décima pues se narra en toda esa perspectiva En realidad vamos a la cuarta edición de este festival Este festival lo hacemos cada año en el mes de octubre Y este año pues nuevamente lo vamos a preocupar Este año el festival está dedicado a un país vital El festival está dedicado a España Porque estamos en la... Nos sumamos a la celebración de los 400 años de muerte de Miguel de San Juan de Zavidra Por eso es que la imagen del festival es... El Quijote es el cuadro que nos está aquí en la derecha Se llama Luzón de Quijote Propitado por la señora que presenta Y bueno, este año en el festival Vamos a tener dos invitados de España También tendremos tres invitadas, Paola Trapameo y Luis Aguilar También tendremos a Bonifaz Capodó Que es la originaria de Camero Que vive en España, que vive en Madrid También tendremos a Wendy César Villegas de Perú Y tendremos a William Almantelli, originario de Colombia Así como a Norma Torres, que es una verdadera mexicana Que repite en esta ocasión en el festival Ya hemos tenido presentaciones Y este año es gratisimo por venir a traer Esta es la cantera de este año para nuestro festival El festival va a durar 10 días Y vamos a tener un montón de curiosidades Es una verdadera fiesta de la palabra La ciudad se llena de cuentos Vamos a tener actividades en escuelas Actividades de aire libre Vamos a tener galas, en teatros Vamos a tener un especial de noche de leyetas En el cual los narradores invitados A narrar cuentos con leyetas en la calle Es un lugar de origen con un visto de ley El lugar del cual ellos provienen Y también tenemos una función de cuentos para adultos Esa función es un éxito cada año Porque claro, la gran mayoría de los espectáculos Que se presentan en los festivales para público familiar Porque nuestra intención es llegar a la mayor cantidad de público Pero hay una función Que cada año pasemos en un bar Para ser más contentos en la tasca de cartón Saludos a chavos Está bien Y bueno, cada año hacemos esta función de cuentos para adultos Que es muy concurrida Este año la repetimos Por supuesto, por hacer una experiencia Y bueno, durante estos 10 días Tenemos actividades para toda la familia También tenemos funciones con servicio social Iremos a hospitales, iremos a la cárcel, iremos a asillos, iremos a casas hogares Y bueno, pues hacemos la invitación para que todas aquellas personas Instituciones, empresas Que se quieran sumar este gran esfuerzo Por llevar el arte, la cultura y los cuentos a todo el mundo Pues que se sumen Las escuelas pueden llevar el festival a su institución Y las empresas pues también lo pueden hacer Así que los invitamos a todas aquellas personas que se quieran sumar a esta iniciativa Políticos, empresarios, instituciones A todas aquellas personas que se quieran sumar Los invitamos a que se quiera sumar a todos Es una fiesta inclusiva Así que estamos en sus órdenes Estos son dos programas que hemos desarrollado desde Cuántos y Flores Cuántos y Flores se fue una plataforma De desarrollo y de incentivar lo que es la narración oral Como fuente de conocimiento y entendimiento Porque muchas veces las palabras malentendidas causan guerras Entonces es importante por eso retomar el verdadero simbolismo de las palabras Y a través de dos programas sociales y uno educativo Nosotros desarrollamos una serie de actividades Nuestro programa social se llama Floricanto Es un programa que va dirigido para el uso de la narración oral en situaciones vulnerables A través de los cuentos llevamos un mensaje de paz, de integración Y sobre todo empoderamiento para todas aquellas personas que están viviendo una situación vulnerable Y que requiere una salida diferente a lo acostumbrado A veces se habla mucho de la falta de oportunidad Pero más que falta de oportunidad a veces es falta de mirar otras posibilidades Porque finalmente ahí invadica mucho de lo que son nuestras decisiones y nuestros miedos Y por eso a través de los cuentos nosotros visitamos Casas Hogar Particularmente estamos por iniciar un proyecto de ocho meses con Conecal Una escuela que tiene a niños en situaciones desfavorables Es un albergue propiamente Y durante ocho meses llevaremos actividades desde la plástica Haremos un mural hasta funciones E incluso haremos actividades con ellos directamente como un bucete tradicional O como el desarrollo de teatro O incluso una pastorela Nuestra intención desde Cuentos y Flores Pueden llevar esta presa panorámica Esta perspectiva de lo que es Cuentos con un alto contenido Pues a esta población que está buscando entender la vida desde otra perspectiva Y eso de alguna manera se logra a través del cuento El otro programa que tenemos es el programa educativo Se llama Palabras Sembradoras Y bueno, va dirigido y está pensado propiamente En lo que es los contenidos educativos que se abordan en las escuelas Dentro del repertorio podemos tener O se encuentran funciones de cuentos Como las aventuras de los jóvenes dioses Que son las historias del pop-up Y que a través de la narración oral y con la técnica del cuentacuentos Una comunidad incluso de prepa Puede estar durante una hora escuchando la historia Y entendiendo la cosmovisión prehispánica A través del cuento A través de las palabras Y a través de la narración oral Les invitamos a que nos sigan en una fanpage En Facebook que se llama Cuentos y Flores Ahí vamos conociendo todas las actividades que hacemos En este momento del año También tenemos otra página Que se llama Festival de Televisión de Cuentos y Flores También en Facebook Aquí hay una de estas dos páginas Tenemos otra que se llama Noche de Leyendas En la que hacemos todo Es Cuentos y Flores En Cuentos y Flores Ahí Comencemos todas las actividades que hacemos durante el año También pueden hacer contacto con nosotros A través de nuestros teléfonos En el año 72-81-58-56-78 22-81-210277 Agradecemos a ustedes más bien Pues su tiempo Y este permiso de transmitir este mensaje Y aprovechamos también para invitar Pues a empresarios, a políticos, a gobernantes, a municipios A que se sumen a nuestras actividades Ya sea a través del festival O a través de los programas sociales, educativos En Cuentos y Flores Podremos encontrar muchos proyectos por desarrollar Y bueno, es un llamado para que se puedan sumar Y que nos permitan hacer el proyecto cada vez más gratis Y llegar a más población